Nos encontramos en la barriada de los pescadores en Sabinillas y estamos con Juan Francisco Pareja. ¿Y por qué estamos aquí? Pues porque este punto dentro de la barriada de los pescadores es un punto donde separan muchos turistas por como lo tiene decorado este vecino de nuestra localidad que lleva años cuidando toda esta calle. Pero mejor será que hablemos con él. Juan Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que desde hace muchos años que esta barquita preside esta calle de la barriada. Pues por supuesto, yo lo cogí como un hobby, la verdad, y no sabía que iba a haber tanta gente que se iban a hacer fotos aquí en la barca. La verdad es que no lo sé. Se me ocurrió un día, digo, anda, me gustan mucho las plantas, me gustan mucho mi pueblo, que es que me gusta mucho el pueblo, la verdad, muy tranquilo. Ella tranquilidad ya tiene poco, pero bueno. Y se me ocurrió un día de poner unas plantitas en la calle, a poquito a poco fue la barca de mi padre que tenía en la playa, digo, anda, pues la voy a poner aquí, la pinto y la pongo en el escudo del Málaga, como yo soy muy malaguista, la verdad, y encantado, la verdad. Me halaga mucho cuando viene la gente, viene la barquita, hacen sus fotos, sus vídeos. Digo, no pensaba que iba a haber tanta gente que viera esto aquí en el pueblo, la verdad. Pues sí, la verdad es que nos ha llegado hasta nosotros, que son muchas las personas que se paran por aquí y que quieren llevarse ese recuerdo maravilloso de un barrio tan entrañable como este. Pues la verdad que sí, a mí, ya te digo, estoy súper orgulloso, la verdad, que no sé cómo lo he hecho, pero, y a poquito a poco, mira, llego del trabajo también, llego cansado también a veces del trabajo, pero me pongo a agarrar la calle, a limpiar las calles, a regar las plantas, a limpiar las plantas, y le he puesto también tus luces pequeñitas por los lados también para que vean por la noche, y la verdad, estupendo. Porque esta calle es prácticamente tuya, porque además le pones cosas a tus vecinas. Ahí está, tú lo has dicho, le pedí el permiso a los vecinos, lo aceptaron y hasta el día de hoy, la verdad. Y te dedicas, te encargas de cuidar todas las plantas, muchas de ellas las has puesto tú, te encargas de regarlas y de mantener limpia la calle. También, lavarlo también, antes de que venga el barrendero, ya está la calle Barrilla, la verdad. La verdad es que se nota que está muy limpita, ¿eh? La verdad que sí, desde esta mañana a las seis y media de la mañana ya la ha regado y ya está todo en condiciones. Tú llevas viviendo aquí toda la vida. Toda la vida, 50 años, tengo 53 de mis padres, la verdad. Y además en esta casa. La verdad que sí, y no me pienso ir nunca, de momento, vamos, no lo sé, pero yo creo que no. ¿Cuántos años haces que lleva la barca aquí? Pues la barca, de aquí en la calle, pues llevará unos cinco años. ¿Y cuánta gente habrá pasado por aquí para hacerse...? Yo a veces me estoy viendo a la televisión en la casa y veo un montón de gente aquí en la puerta, se sientan ahí también en la sillita de ahí también a veces, se creen que hasta es un bar. Y la gente la veo aquí haciendo ese vídeo, haciendo ese foto y la verdad que a mí me halaga mucho y la verdad estoy súper contento. El blanquiazul que es por el Málaga pero que también son los colores de Manilva. Por supuesto, y un color también marinero, la verdad que sí. ¿Y qué es lo próximo? Porque vemos un barril, el barco, las plantas, las figuritas que les tienes puestas a tus vecinas. Sorpresas, esas son sorpresas que da la vida y yo cualquier día que se me ocurra algo bonito, tú verás cómo va ahí, vamos, que usted lo vaya bien. Eso espero, que nos llames. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a esto? Unas dos horas. ¿Dos horas todos los días? Todos los días. De eso también un insecticida, las plantas para que no crezcan bichitos, hormigas y todo bien preparado, la verdad. Pues Juan Francisco, muchísimas gracias y ojalá sigas con el mismo esmero con el que cuidas esta calle y ojalá algunos vecinos tomáramos ejemplo de lo que hay que hacer para cuidar nuestro pueblo. Gracias por venir por aquí y por esta entrevista. Encantado.